Música Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llénase en cada tu presencia Haz descender tu poder a los que estamos aquí Música 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 Miraculous Lord Fill this place with your presence Help your glory go down All over who are here I believe How do you believe? How do you believe in these promises? What you're doing, Jesus? In me I believe, I believe, I believe In you What you're doing, Lord In me In me In me I give you all of the glory That's what I'm doing tonight I give you all of the glory And all of the glory Jesus Lord I give you all of the glory 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 To hear you In me In me To hear you I give you all of the glory I give you all of the glory To hear you I give you all of the glory From ganje ah y 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